El candidato a la presidencia municipal de Nuevo Laredo por el partido Acción Nacional, Enrique Rivas Cuellar, visitó las calles de la colonia Viveros, lugar donde fue bien recibido por los vecinos del lugar. Ahí, el candidato aprovechó para hablar con los medios de comunicación sobre el debate que se realizará el próximo sábado 14 de mayo a las 5 de la tarde en el Teatro Experimental del Centro Cultural. Sí, así es, el debate con la autorización del YETAM ya llevó a cabo mi partido, el partido Acción Nacional, los trámites correspondientes para celebrarlo este próximo sábado. A partir de las 5 de la tarde estaremos llevando a cabo un debate donde vamos a ver quiénes de a deber así van a querer entrarle a debatir, quiénes no van a ir, pues está haciendo este ejercicio democrático. Mira, yo como lo dije desde el principio, vamos a dejar muy en claro quién se encargará de atacar y quién se encargará de proponer. Vamos a darle nivel, vamos a darle altura al tema del debate. La gente sabe que está cansada de los pleitos. Creo que en este caso pueden caer ellos en esa tentación porque como ya estamos en la segunda mitad, podrá alguien sentirse desesperado y el ataque y la provocación serán parte de las herramientas que habrán de utilizar. Sin embargo, también yo lo he dicho, de uno en uno o todos en bolita, yo ahí los espero. A ver qué tal.